Siempre he tenido ganas de cantar en Madrid, siempre he venido a gusto, yo he ido a Madrid. Yo siempre vuelvo a mi Madrid, mi Madrid es el Madrid republicano, el Madrid de la República, el que resistió hasta el final. Bueno, 14 años porque no he querido volver a Madrid mientras estuvieran los del PP en el poder a nivel ayuntamiento, a nivel de autonomía. El fusilamiento de Goya ha sido la cultura al paredón, es horrible, esta gente tan mediocre que culturalmente son impresentables, que aún estén ahí dando voces en este país. Hemos querido recordar a este país que es un país de cuatro idiomas y que esos idiomas tienen derecho de existencia y que están ahí. Si uno viene a un concierto de poesía y de canción es para oír canciones que les gustan, canciones que le evocan su pasado, no su pasado, momentos que ha pasado, momentos para él importantes y revivir eso. Gracias. 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 Gracias.